Tenemos más información esta vez de exteriores, antes de seguir con los títulos, está en la brigada de San Lorenzo nuestra compañera Judith Colexa. Hola Judith, ¿cómo está? Buen día. Hola Carlos, buen día para Yolanda, para la teleaudiencia. Yolanda, qué bueno que regresaste porque ya te extrañábamos. Muchas gracias Colexa, yo también a usted, pero la estuve siguiendo atentamente. Qué bueno, qué bueno, es bueno. Y la información que nos trajo hasta la brigada central, señores, presten mucha atención. Miren esta bolsita que contiene en su interior aparentemente cocaína tipo crack. ¿Dónde estaba? En el interior del pañal de una criatura de cinco meses, es la información que manejamos según el procedimiento que realizaron los agentes de este departamento. Estamos en compañía del subcomisario José Ayala para dar más detalles acerca de esta intervención que derivó también en la detención de dos mujeres, una de 22 años y otra de 35 años. ¿Cómo fue que se dieron cuenta de esto, subcomisario? Bueno, buenos días para la amable audiencia. En realidad este procedimiento se realiza ante varias denuncias ya del microtráfico en la zona de Lambaré, en donde normalmente se realiza este hecho ilícito a bordo de motocicletas tipo delivery. En este caso, la información que nosotros teníamos es que estas personas utilizaban normalmente a una criatura para esconder su producto, por decirle. Ayer en horas de la noche, posterior a un trabajo de inteligencia, el personal verificó a estas personas a bordo de una motocicleta y confirmaron la información. Hemos encontrado en el lugar en donde la información nos llevaba el crack, así como ya indicó, y entonces estas personas quedaron detenidas. Estamos hablando de Liduvina, Lilia Mayor Ortiz, una joven de 22 años, igualmente Estela Coronel Arevalos de 35 años. Bueno, hicieron el análisis de la sustancia. Así mismo, una vez que hemos confirmado la existencia de un producto para nosotros desconocido prácticamente, en el ámbito hemos convocado a los personales profesionales del Departamento de Narcóticos para el análisis correspondiente y la presencia del Ministerio Público, igualmente otras entidades correspondientes a raíz de la presencia de un menor edad. Bueno, en síntesis, tres bolsitas de crack estaban en el interior del pañal de esta criatura de cinco meses. ¿Quién sería la madre? En este caso, la madre está... nos queremos divulgar quién sería la madre, por decir... La madre no... Está presente, está presente, por eso le digo para cuidar la imagen de esta criatura. Ah, perfecto. Bueno, y vamos a intentar ir a hablar con ella. Antes de hablar con ella, subcomerciario, tenemos la información de que una de ellas es pareja, no sé si sigue siendo, del supuesto cabecilla de una banda que secuestró a un empresario japonés en el 2007, más o menos. Así es la información, así es la información que nosotros también manejamos, de hecho, hay que corroborarlo. Hay que corroborarlo. Vamos a intentar hablar con estas mujeres. Liduvina, de 22 años, vamos a ver qué nos puede decir al respecto, porque ellas estaban a bordo de una motocicleta y llevaban consigo al bebé que tenía droga en su pañal. ¿Qué podemos decir al respecto, Liduvina? ¿Cierto eso? ¿Vos te dedicas al microtráfico? ¿Es tu bebé? Sí. ¿Sí? ¿Vos sabías que había droga en su pañal? ¿Vos lo pusiste ahí? No, era en su pañal en mi mano. ¿Vos te dedicabas a esto? ¿Qué puedes decirnos? Contarnos algo acerca de este trabajo que realizás. ¿Vos estudiás o no? ¿No? ¿Qué ya es de vos, tu pariente? ¿Tu amiga? ¿La señora que está acá contigo? Amiga. ¿Cómo? Amiga. ¿Qué puedes decirnos, señoras, al respecto? Yo no me voy a decir nada. ¿Nada? Nada. ¿Te dedicas al microtráfico, señora? Nada, no voy a decir. ¿Soy ya no utilizará la criatura para esto? No voy a decir nada. No. Bueno, ahí está. Estas dos mujeres fueron aprendidas ayer en horas de la noche. Tenían actitud sospechosa a bordo de una motocicleta que ya también fue incautada. Reiteramos tres moñitos, aparentemente son bolsitas de hielo que contenían en su interior cocaína tipo crack, que según los intervinientes estaba en el interior del pañal de una criatura de cinco meses. Esto ocurrió en la zona de Lambaré. Pucha, Judit, qué rabia me da a mí cuando yo veo estas cosas. No se respeta más nada. ¿Viste así cuando vos tenés un hijo, Carlos? Es lo más sagrado que tenés. Y pucha, abusarle a tu criatura. Hay poes límites que no se cruzan. Exacto. A eso nomás. Drogate a todo lo que quieras hacer, todo lo que quieras hacer, pero tu criatura. Es mucha miserabilidad. Ya, 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 es mucho. Gracias, Judit. Gracias por este reporte.